Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. Hey que tal amigos como están, el día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Tigres. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a los Tigres. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios si crees que el equipo de Tigres vencerá a las Chivas. Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 8 y el día de hoy el equipo de Tigres recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Chivas en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti la jornada pasada fueron hasta Mazatlán. El Mazatlán los empató y por esa razón fue que dividieron puntos. Ahora cuando el equipo de Chivas los visite, tratarán de sumarle a 3. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Chivas, equipo que también viene de empatar la jornada pasada, ya que en esa ocasión recibieron al equipo de Pachuca en el estadio Akron. Quedando 0 a 0 y dividiendo puntos. Cracks, actualmente el equipo de Chivas se encuentra en la posición número 13 de la tabla general con 8 puntos, mientras que el equipo de Tigres se encuentra en la posición número 10 con 10 unidades. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 8 entre Chivas y Tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN o ICTV a partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México o a partir de las 7pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos por un próximo video.